bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un video en español para toda la gente y chicas que le gusta el maquillaje como yo te quiere saber cómo yo hice este maquillaje y como yo hablo en español la primera vez en mi canal se queda viendo este video vamos a rezar que usted me entiende y vamos a hablar poco a poco porque si yo hablo rápido usted no me puede entender y yo no puedo entender mi misma la palabra es que yo no puedo decir en español disculpe y yo solamente lo dicen en inglés pues si vamos a comenzar este maquillaje el maquillaje yo siempre uso un smashbox photo finish primer es un spray que moja la cara y le tienen como si te lo tienes seca yo lo hago tres veces y cuando yo fui para vacaciones me quemé me quemé esa cara completa la cara mía está bastante peor que tenía que usar una mata de sabiola gracias Stephanie para arreglarme la cara pero si la cara mía estaba bien bien quemada yo me doy mira en la piscina y mira como me salió todo esto yo soy morenita para los labios yo me voy a poner un chapstick esto se llama de brand agamem la amiga mía ella hace los jabones y los chapsticks todos naturales todos naturales me gusta esto lo puede usar cualquiera le gusta eso depende de usted para la cara yo tengo que ponerme una crema porque la cara mía está sequecita yo uso la cara mía está sequecita esto lo pone el base más lindo y se ve muy nice se lo estamos poniendo en la cara y esto huele tan bueno que me gusta este me gusta mi buen favorito y esta marca es muy bueno todos los maquillajes que yo lo compro yo sé de sephora usted lo puede comprar donde quiere cbs ride it en república dominicana yo sé que usted tiene una cosa que se llama cw yo creo que se llama cw no me recuerdo pero está en santiago ahora para el base que yo voy a usar los ojos primero entonces el base de la cara porque siempre cuando yo hago los ojos todo se va aquí y usted no le gusta eso vamos a comenzar con los ojos primero para los ojos primero hoy voy a usar esta que se llama kylie venden acá usted lo puede comprar en el internet también se me rompió esta bueno ahora este me salió soy yo lo tenía que arreglar bueno vamos a comenzar con esto los ojos en principio yo voy a usar este color acá y se llama duke o acá primero usted siempre quiere comenzar con un color que no le da tan fuerte porque si comienza con un color más fuerte no se va bien bien siempre siempre comienza con un color más light como se dice light no tan fuerte me entiendes so usted lo pone en los ojos completo para que todos los ojos arriba no están tan oscuro pero voy a usar este color acá siempre cuando estás pintando claro claro se va oscuro oscuro y más oscuro no quiere comenzar siempre con un coso tan oscuro y yo estoy comenzando de los lados y lo estoy haciendo en circular motions y voy para arriba y lo hago así a vacaciones yo fui para punta cana para la primera vez y estaba tan lindo tan lindo la piscina me quemes la piscina la playa estaba en linda la gente están super super nice me quedé con la familia de 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 el novio de mi hermana en la vega que es una ciudad estaba lindo para comer chimichurri los hot dogs y todo eso vamos a coger este color de aquí lo voy a poner las más en la esquina acá en la empuja yo usé un cepillo que está como más pequeño para ponerlo adentro de los ojos vamos a mojar el cepillo si usted moja el cepillo todo lo que usas para los ojos se va más oscuro en los ojos su sal es más bonito se parece más mojado es un truco que nosotros hacemos que hacen los maquillajes el color se queda en el día o la noche completa es más bueno que moja la empuja y mira tan fuerte el color viene a los ojos se lo estoy poniendo solamente el verde acá afuera de los ojos este palette es de Makeup Geek lo voy a usar este marrón acá usted puede usar cualquier maquillaje que usted tiene yo uso esto no estoy diciendo que este es más bueno pero a mi me gusta este sí pero cualquier que usted tiene y lo voy a estar poniendo acá y lo voy a poner aquí también lo voy a poner afuera y no puede usar como una mano tan fuerte porque si lo usa tan fuerte el color se va a poner tan oscuro que usted no lo puede cambiar más o menos que usted usa una mano no como fuerte duro usted lo hace así suave suave siempre comienza con un poco si necesita más usted puede entrar más para coger más porque si usted comienza con mucho usted no lo puede correctar y eso se va a poner vamos a poner la base entonces la base que yo uso ahora yo estoy muy oscura porque yo me quemé pero voy a usar el L'Oreal Impalable 107 tal vez yo necesito más oscuro pero como yo la pongo yo la pongo así como la cara completa me gusta ponerlo así porque se da más full coverage este base me encanta porque cuando se seca se pone matico y la cara no se parece como esta grasosa está en empuja y ya está mojada yo le doy la cara así todos los lados yo estoy poniendo el maquillaje el base aquí en el cuello creo que está en el cuello porque si usted no la pone en las orejas no la pone en la cara y esto parece como usted tiene un máscara y si se para aquí usted puede ver que tiene dos colores usted tiene que poner el maquillaje acá si tiene una camisa así bajado usted tiene que ponerlo acá también usted no quiere que la gente sabe que usted tiene maquillaje y sale más bonito cuando usted lo pone en la cara en el cuerpo se ve más lindo y usted tiene si tiene pelo cogido tiene que poner maquillaje en el pelo también acá pero ten cuenta porque a veces si lo pone tanto tanto sale es que el pelo se ve sucio yo no se como dice esto en español pero esto para los ojos que están oscuro acá abajo se lo voy a poner acá y este de el brand se llama Maybelline a mí me gusta este porque es muy suave para ponerlo él no es tan fuerte y no cuesta tanto esto solamente cuesta como yo creo 12 dólares y tal vez 7 dólares y lo estoy limpiando todo el rol que le hizo en los ojos esto es un powder que yo me pongo abajo en los ojos para que ya se quedan más bonitos buen día eso está cocinando abajo en los ojos acá la nariz de aquí y arriba me hice las cejas y cogí este eyeliner de Too Faced sketch marker y lo hizo eso en los ojos yo quería una cosa como gato y como una cosa diferente tengo un cepillo para limpiarme de aquí no lo quieres tener tanto tanto así porque si se seca mucho se pone tan seco y usted no puede mover la cara esto se llama NARS y hay un bronzer para poner la cara más oscura y más linda coge un cepillo de así para ponerlo a los lados y voy a hacer la cara acá solamente aquí, aquí arriba spray y me voy a tirar la cara porque todos los porgos se derriten con el spray eso parece más natural no le parece que tiene tanto maquillaje en la cara este acá y voy a comenzar abajo acá a los lados y voy a parar ahí a los lados y voy a coger ese verde y ponerlo en la esquina acá a Grow Luscious Mascara by Revlon que se llama Malibu by Kylie algo natural no algo tan tan fuerte bueno este el final de este maquillaje me gustó como salió se ve diferente parece como una gatita y algo como sassy me gusta así una cosa diferente en mi canal yo quería hacer este video en español porque toda la gente que me ve los videos y habla en español me puede entender el maquillaje como ellos les gusta el maquillaje como yo ellos pueden gustar el maquillaje también este video más o menos yo lo hice para Stephanie te quiero mucho Stephanie me haces falta y para que usted sabes que yo estoy aprendiendo en español para que usted me entiendes si le gusta este video dame un thumbs up if you did like this channel and this video do give me a thumbs up all your latinas out there all the latinas out there give me some love todas las latinas que están ahí dame mucho corazón mucho amor si le gusta este maquillaje y si tienes más preguntas si usted me puede escribir algo en los comment section abajo y si no tengo más que decir pero te amo te quiero mucho y gracias por todo y te veo en la próxima video bye